Ya, esta historia empieza cuando mi hija tenía 17 años 17 años Y sí, anduvo con tu marido Conocí a tu marido en mi casa Lo conocí Y fuiste Gorreada Sí Creo que a los 17 años Una cabra quiere, no sé, experimentar O conocer gente Y además que él la buscó Y te digo, la historia me la supe después Y bien clarita Gracias al padre de él Y gracias a mi hija Que me la explicó súper bien ¿Y por qué te digo el padre? Porque el padre rogaba para que la Angie siguiera con el mago Yo, en mi posición O como veía las cosas No era correcto Porque la Angie tenía 17 años Y en realidad Cuando yo decía en esos años Si yo me quiero cagar al mago Me lo cago Porque podría haberlo denunciado Porque estaba una niña de 17 años Que cuando yo acelera con ti Es una niña de 18 años Por una justicia Gracias.